Una hora y media por reunión, ¿vale? Perfecto, sin ningún problema. COE con comisiones obreras y con UGT, distintas reuniones durante ese día, ¿vale? Es posible que hagamos dos... Hola, buenas tardes. Hola. ¿Estás revisando? ¿Estás revisando? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Bienvenidos, perfectamente. ¿Qué habíamos puesto para reunir? Una hora que revisábamos nosotros, la especial de la zona. Pero quizás, seguramente, sí, también estos aspectos. Pues, mi之va que decía por más, con parte del equipo, parte de los aspectos. ¿Podrían cerrar? ¿Cómo escuchábamos? La estrella de la llegan. La hora que se acabe en la pantalla, en la derecha. Hola.